¡Otra parte! ¡No es momento! Guardianes de la galaxia. La matriarca ha decidido promulgar la consumación de esta estación y no la detendréis. ¡No ha decidido nada! ¡La has estado manipulando! Ella es la luz y yo simplemente un siervo. Lo tendrá chungo para ser la luz con ese monstruo oscuro en su interior. ¡Lasfemia! Habréis rechazado su promesa. Pero la creeréis cuando os traiga de vuelta. ¡De entre los muertos! Tu dolor te ha empujado a un peligroso precipicio, viejo amigo. ¡No! ¡No es posible! ¡Te vi morir! La forma es efímera. Pero los cimientos permanecen. Ahora cesa esta irracional insensatez. Antes de su fatídico final. Fatídico. ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¡Gracias!